La noticia ya se había anunciado desde hace un mes y no hay marcha atrás. Los trabajadores del Poder Judicial de la Libertad ratificaron su participación en la próxima huelga nacional programada desde el 25 de marzo. La causa de esta medida de lucha es el incumplimiento del incremento de sus escalas remunerativas, además de exigir un mejor trato. Ha sido hoy día la juramentación, he asumido el mando, en todo caso estoy solicitando una reunión y el día lunes vamos a sostener la reunión con el presidente de la Corte de la Libertad. Hernán Murga Solórzano es el nuevo secretario del Sindicato del Poder Judicial La Libertad, quien se comprometió, junto a su directiva, a luchar por los intereses de sus colegas. El nuevo régimen lo que busca es que los trabajadores del Poder Judicial tengan un trato diferente a los demás trabajadores del Poder Público. Nosotros como abogados, en su mayoría profesionales, estamos impedidos de ejercer nuestra profesión en otras áreas. Estamos limitados a trabajar exclusivamente para el Poder Judicial. Como objetivo principal es la exclusión de los trabajadores de la ley del servicio civil. Como segundo punto tenemos lo que es la implementación de una nueva escala remunerativa, la aprobación también de un proyecto de ley respecto a un nuevo régimen para los trabajadores del Poder Judicial. La medida de lucha ya cuenta con el respaldo del presidente de la Corte Superior de Justicia Regional, el doctor Augusto Ruiz Díaz Farfán, quien a su vez lamentó que los litigantes tendrán que pagar los platos rotos y verse perjudicados una vez más. Pese a que se tuvo que hacer un gran esfuerzo para recuperar las horas perdidas durante el año pasado. Obviamente eso es lo que debería merecer una gran preocupación por parte de las autoridades. Hemos realizado en enero casi cinco jornadas extraordinarias. En febrero, estando en vacaciones, se hizo una jornada. Y este mes, el día 22, también hay una jornada extraordinaria en La Esperanza. A partir de dicha fecha, volveremos a ver a más de 1.550 trabajadores de la Corte en las calles.